No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. Lo que se les prometió frente al trabajo era si el trabajo estaba aprobado o no para darle la condición de doctora a Liliana. Unánime dijeron que el trabajo es aprobado. No. Felicitaciones. Los jurados de manera unánime recomiendan que el trabajo tenga la condición de laurear. ¡Bien! 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 Ellos tienen que en un documento justificar el porqué la sugerencia de los laureados. Esa es una sugerencia que los jurados hacen y eso pasa por un proceso en la universidad. Luego eso no es automático, lamentablemente. Pero digamos que esa recomendación entra en un proceso que tiene otra instancia donde se decide al final en la instancia académica superior de la universidad nacional. Sin embargo, pues, Liliana, tus jurados han dicho que es un trabajo magnífico y nos tienen con la gana de ponernos a leer. ¡Felicitaciones y muchas gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!